Hay mucha actividad aquí, Martín, en la sede del Frente Amplio. Dos actividades que casi se superpusieron de alguna manera. En primera instancia, en la firma de un acuerdo entre Yamandú Orsi y Mario Vergara fue lo que llamó la atención de militantes del Frente Amplio y también de los medios que estuvieron allí. Ustedes pudieron ver en la primera salida que hice al inicio del informativo palabras de Yamandú Orsi que justamente hacían referencia a este acuerdo. Voy a mencionar apenas una de las cuestiones que menciona como más importantes en este acuerdo. En un marco de diversidad política e ideológica, habla de crecimiento económico, de desarrollo, habla también de un Estado transparente, habla de la corrupción y un tema que llama la atención, la apertura al mundo. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque tengamos presente que un precandidato como Yamandú Orsi que tiene altas chances de finalizar disputando las elecciones nacionales. Evidentemente va a tener estos acuerdos en cuenta a la hora de seleccionar un posible equipo de gobierno y allí está de alguna manera la intención de serenistas y a la cabeza de serenistas Mario Vergara de firmar este acuerdo que mencionaron que es importante hacerlo así, hacerlo de esta manera tan pública porque no es un sector que está haciendo campaña o que se suma a la campaña de Yamandú Orsi sino que hace su propia campaña apoyando a Yamandú Orsi. En este mismo acuerdo también se mencionaba, entre otras cosas, la cooperación para diseñar e implementar políticas de Estado. Dejando esto de lado, que ya escuchamos en parte lo que mencionaba Orsi sobre este tema, sobre este acuerdo que se acaba de firmar, ahora está el plenario del Frente Amplio discutiendo algo que ya había comenzado a discutir anteriormente y que tiene diferencias dentro de esta fuerza política y que tiene que ver con este plebiscito para lograr que mediante la Constitución los ingresos a las intendencias y los ingresos en realidad lo que diría esta letra es a todo el Estado sean por concurso o por sorteo y hay diferencias dentro del Frente Amplio. Hay una mayoría que está de acuerdo con este plebiscito. Sin embargo, hay una parte del Frente Amplio que no lo está y por eso es que no sabemos cuánto va a durar este encuentro y qué es lo que puede llegar a suceder. Si bien hay mayoría del Frente Amplio que lo apoya, recordemos que hay también un poder de veto de un tercio. Eso podría llegar a suceder y también podría llegar a suceder, siendo que hay diferencias, que haya libertad de acción de los sectores del Frente Amplio en este tema, como ya sucedió, por ejemplo, con el plebiscito vinculado a la seguridad social. Si les parece, vamos a escuchar ahora a Mario Vergara, que a propósito de esta discusión en el plenario del Frente Amplio estuvo diciendo la opinión de serenistas y también vale la pena mencionar que este es un punto en el que, por ejemplo, Yaman Duvors y Mario Vergara no están de acuerdo y sobre esa justamente es que versa este acuerdo de diversidades políticas y ideológicas. Cuando se planteó el tema, ya en los gobiernos anteriores ya había proyectos de ley presentados por el Frente Amplio que procuraban que los ingresos a los gobiernos departamentales se hicieran por sorteos y concursos, tal como se hace en general en el gobierno nacional o en los entes autónomos. Es un tema de combate al clientelismo político, es un tema de transparencia y es un tema de igualdad de derechos de todos los compatriotas en cuanto al acceso posible a la función pública. Así que somos totalmente partidarios de esa lógica. En este gobierno hubo nuevamente otro proyecto que también lo negociamos, lo dialogamos con el Partido Colorado. Y bueno, como requiere una mayoría especial, dado que toca la llamada autonomía departamental, bueno, faltó un voto para sacarlo como ley. Y ahora está planteada la posibilidad de incorporar en la Constitución algo que creemos sí puede ir en la Constitución, que es una regla general de ingreso al Estado. Por eso en la Constitución no es que se especifique exclusivamente a las intendencias, sino también al gobierno nacional, a los entes autónomos, etc. al Poder Judicial, que la regla de ingreso sea por concurso y sorteo. Somos partidarios de avanzar en ese posible plebiscito. El Frente Amplio en este momento lo está discutiendo, ¿verdad? Y nosotros aspiramos a que el Frente acompañe con sus firmas en el Parlamento para que haya el número de firmas de parlamentarios, dos quintos de la Asamblea General, que permitan colocar en la elección nacional el plebiscito que garantice a la sociedad uruguaya, más equidad y más transparencia y combate al clientelismo político, que sería garantizar el ingreso a la función pública en todos sus estamentos por concurso o por sorteo, y no a dedazo político partidario.